Antes de hablar, te cantaste a su mirar, he sido tan duro para ti. Antes de respirar, siempre esté caliente. He sido tan duro para ti. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las noventa y me venta a mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se enteró por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición.